mi gente linda mi gente bella del canal de que de bring me home sí señores aquí nosotros nuevamente hoy te traigo una súper receta mi amor que te vas a quedar que como si su principal ingrediente tiene una palabra muy peculiar burro pero no creo que es el animal mi amor en italiano esta palabra burro significa mantequilla si tú quieres saber de qué se trata porque te noto enredado vente conmigo mi gente linda mi gente bella hoy en el canal de bring me home vamos a preparar una deliciosa burrata que es una burrata una burrata no es más que un queso fresco de mozzarella relleno con crema sí señor esto es una delicia lo puedes encontrar en cualquier supermercado este plato tú lo puedes utilizar como un appetizer eso es un appetizer no es que lo vas a utilizar es un appetizer o un aperitivo como lo quieras llamar pero también si tú lo quieres comer en la hora de un almuerzo o una cena te va súper bien bueno empecemos mi gente con los ingredientes burrata tomates albahaca fresca aceite de oliva pimienta y sal manos a la obra mi gente bueno mi gente entonces el corte del tomate es así primero a mitad y luego vamos a hacer esto en tres pedazos y vamos a reservar nuestro tomate para empezar a armar nuestra bandeja de burrata bueno mi gente entonces con la burrata hacemos lo mismo la vamos a cortar de esta manera a mitad vez también si ven esto era lo que yo les decía de la burrata que está lleno de queso crema por dentro esto es una delicia un queso fresco súper súper delicioso mi gente entonces lo cortamos así y también lo vamos a reservar para luego agregar encima de los tomates mi gente vamos a tomar las hojas de albahaca en esta forma miren las vamos organizando una encima de la otra luego vamos a hacer el rollito y vamos a hacer este corte si ven y lo vamos reservando ya tenemos nuestro cortecito listo para agregar encima de los tomates y la burrata bueno mi gente una vez lista nuestra bandeja con nuestros tomates vamos a agregar la burrata miren vamos colocando nuestra burrata de esta manera mi gente agregando aquí la albahaca miren de esta manera agregamos la albahaca luego sal pimienta perdón sal un poco de sal no mucha y lo más rico para darle un toque a esto es nuestro aceite de oliva miren qué delicia y a disfrutar mi gente en familia como siempre se los he dicho bienvenido mi gente britney home otra vez caballo blanco estoy aquí con burrata bruschetta i think in italian we're talking spanish burrata tomate mozzarella con con cream cheese y basil a little salt a little salt and pepper let's let's give it a try let's give it a try shall we buen provecho mmm mmm wow super delicioso con pan donde el pan no hay hambre burrata britney home you've outdone yourself once again super super encanta mi delicioso i love it i love it i love it and i love you thank you mi amor we appreciate you gracias mmm until next time sí mi gente es nada menos y nada más que la deliciosa burrata que es un queso artesanal italiano de la zona de puglia elaborado con mozzarella y crema por eso la textura de la que les hablaba pero como dice britney home que dice britney home el buen cocinero no es aquel que lee la receta o la escucha sino el que que el que la prepara ojo con eso y 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